2, 2, 2, 2, grabando, ahí estamos, sí, pues bienvenidos, se me hace que esta es la continuación del otro, el otro capítulo lo único que acabé haciendo fue, o el otro streaming, más bien, fue consiguiendo withers y me di cuenta que me hacen falta etiquetas y me hace falta, pues sí, etiquetas y algo más. Esmeralda, no tengo nada de esmeralda, así que voy a estar farmeando etiquetas, esmeralda, vamos a estar aplanando aquí un poquito más todo esto, voy a mover, se me hace que el faro para aquel lado, aplanar esto, que se me acaben mis picos, me iré a repararlos, está, ok, ya empezó a llover, así que voy a estar haciendo esto, no sé cuánto se grave para el episodio, porque pues no hay mucho que hacer, y pues nada gente, ahorita nos vemos, le adelanto aquí a la montaña. Bueno, a ver, me estoy alistando, eh, Milomi hizo un impedido de elitras, quiere elitras, todas las que podamos conseguir, así que me tengo que ir a Lent, a conseguir un buen de elitras. Voy a estar buscando barcos y aquí al Yacuna, Yacuna, te voy a dejar aquí, para que vengas por ellas tus dos stacks de caparazones. Aquí, aquí, aquí están Yacuna, en este cofre, solamente lo puedes abrir tú, si alguien más lo roba, está baneado. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Ares. Ah, pues, vi. Muchas gracias, loco, déjame guardar esto, voy por una más. Voy a la casa de Cochiloco, que tiene, eh, cosas que me va a prestar. Pero bueno, bueno, esto dio un giro inesperado, espérenme, espérenme, que esto es una cabeza. Concha Dash, te hubieras quedado ayudarme. Con la hacha, ¿verdad? Con la hacha, con la hacha. No, por nada. Qué suerte. No, más tengo que bajar la media vida. Vamos. Vamos. Ya casi, ya casi lo traigo a media vida. Vamos. Dale, ¿todo le falta? Ya, ¿no? No baja. Vamos. Ahí está, ya. 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 Se ensañó conmigo, eh. Regresó el Dash, pero se ensañó conmigo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, lo tan nada. Uno, uno más. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Bien! Tengo estrella del Wither gratis. Yo no sé. Yo me lo encontré. Yo no se lo robé a nadie. O sea, gracias Dash. Nos vemos, viejo. Venga, me voy a chambear. Tengo que conseguir, gente, más de 16 elitras hoy. Así que mi lomi nos hizo un pedido de elitras. Y voy al... a los barcos a buscarlas. Vamos a ver si esta es la primera. Sí, sí. Aquí va a ser la primera. Sin duda alguna. Bien, bien, bien. Vamos. La primera de varias que me tengo que llevar. Obviamente me voy a llevar los materiales. ¿Verdad? Obviamente me voy a llevar todo. ¡Bien, bien, bien! Y cerquita, eh, del otro. Cerquita del otro. Vamos. Muy bien. Ay, ojalá si me las encuentre seguiditas. Esperamos a que se abra. Murió. Bien. Ya me puedo hacer shurka. Excelente. Excelente. ¡Vamos, vamos! ¡Otro! Pero bueno, gracias Minecraft. Te amo. ¿O es el mismo de hace rato? ¡Vamos! 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 Dime que está... Sí, sí, sí. Es nuevo, es nuevo. Está libre, está libre. Sí tiene, ¿verdad? Claro que sí. A ver, hasta el momento. Cuatro litras y esto es lo que llevo. Bueno, aquí tengo otras con reparación y rompibilidad. No, pues puedo ir usando estas mismas. Primero me acabo las encantadas y luego veo. Luego veo para repararlas. ¡Vamos! Miren, vengo de uno de aquí y otro mero enfrente. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver. Dime que no estaba buscada porque ahorita me encontré una ya. No, creo que esta está nueva, ¿eh? Creo que esta está nueva, mi pana. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ahí está. Otra más, otra más. Esto me gusta. Esto me gusta. Vamos, very good. Vamos, very good. ¿Qué dije? Very... ¡Ah! Muy good. Bien. Bien, 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 bien. A ver, aquí termino este streaming. Vamos a hacer recuento. de todo lo que junté. A ver. Eh... Elytras como tal. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Bueno, con esta. ¿Por qué estás así? Trece. Catorce, quince. Y creo que en una, en la amarilla puse otra quince. Dieciséis. ¡Ah! Junté las dieciséis que me pidieron. Mi Lomi me compró dieciséis Elytras. Yo las tengo. Pero fuera de stream. Mañana voy a estar, eh... Farmeando más. Me voy a llevar más cosas. Ya que estoy hasta acá. Es que estoy hasta cuarenta mil coordenadas. Donde no han raideado. Así que tengo que aprovechar esto. Así que aquí termina este capítulo de Luchiland. Para YouTube. Les recuerdo que estoy en streaming lunes, miércoles y viernes en Luchiland. Vayan a seguirme en redes sociales, Discord, Instagram. Por ahí aviso cuando estoy ya en vivo. Y pues nada, a todos los que quieran participar en Luchiland. Ahí también les daremos más informes para entrar a la serie. Y a jugar como todos ellos. Nos vemos. Muchas gracias por haber visto este video. Adiós. Adiós. Adiós.